De todas maneras, hay que sobrevallar algunas cosas. Primero, tenemos que seguir con las medidas de la sana distancia y quedarnos en casa. Tenemos que seguir solo saliendo a la calle por lo indispensable. En el caso de las escuelas, como es obvio, no hay regreso a clases el lunes. El regreso a clase, de acuerdo a esto que se está proponiendo, sería el 17 de mayo, en los municipios donde no hay casos de coronavirus. Los 900 municipios. A las autoridades de estos municipios, desde luego se van a dar a conocer el día de hoy los nombres de los municipios para que nos ayuden a establecer cordones sanitarios con la única limitación de que los adultos mayores, aún en estos municipios, las mujeres embarazadas, los enfermos de diabetes y de prevención, tienen que seguirse cuidando. En el resto del país, esto incluye desde luego las grandes ciudades, que son las más afectadas, el reinicio a la actividad educativa, el regreso a clases y a todas las actividades productivas. Será a partir del día primero de junio, el martes, que corresponde a informar sobre salud. Vamos a invitar al secretario de Educación Pública para que a partir de estos elementos ya se pueda proyectar no sólo el reinicio a clase, sino cómo recuperar lo que se ha perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!